Juan Manuel, esta es la pregunta que estabas esperando. Wow. No, un poco lo que estabas conversando con la Tere, a propósito de que no pudiste estudiar, no no puedes sacar la carrera, y finalmente no eres periodista, sin embargo te has ganado un espacio súper admirable en las comunicaciones. ¿Te aflige esa carencia o ya te es indiferente? No, nunca me afligió porque... porque siento que yo siempre he sentido que en la vida he tenido mucha suerte. Mucha suerte. He tenido mala suerte también, me han pasado cosas malas, pero he tenido mucha suerte gracias a Dios. O sea, Dios siempre me ha cuidado mucho. Y nunca nadie me hizo sentir realmente, o a lo mejor en esa ingenuidad que yo siento que tengo hasta ahora, en mi espíritu de niño, nunca me di cuenta si a alguien realmente le importaba que yo no hubiese estudiado periodismo. Nunca nadie me lo hizo sentir, salvo uno que otro, por ejemplo, cuando llegué al Mega, que era un ambiente muy competitivo, cuando se produjeron cambios muy violentos, cuando llegué yo y el amarillo conducieron el noticiero. Pero nunca me lo hicieron sentir realmente. Entonces, si tú me lo preguntas desde el factor externo, no. No. En términos internos, yo creo que tampoco lo he sentido. ¿No? No. Y que puede ser una contradicción, porque yo hago clases. Ahora yo hago clases en ingeniería comercial, pero yo hice clases en periodismo hartos años. Pero no siento que sea una contradicción. Yo, de hecho, siempre le transmití a mis alumnos que se puede ser un buen periodista sin haber estudiado, se puede ser un gran periodista si además no tiene el título. Claro que sí. ¿Y el gremio te lo hace notar ahora? Porque explicabas ya el proceso que hubo en Megavision cuando ingresaste. No, yo lo sentí ahí en algunos periodistas que obviamente querían llegar al cargo que llegabas y tú. Pero no, nunca lo he sentido, nunca. No lo he sentido con ninguno de mis compañeros. Tú has sido compañera mía, la Vero ha sido mi compañera y trabajamos de igual a igual. Nunca nadie me ha hecho sentir, de todos mis compañeros, y he tenido harto, y de los buenos, de los grandes, de las generaciones talentosas, que yo soy más que tú porque yo estudié. Nunca me lo hicieron sentir, nunca. Y ahora que hay tiempo y que hay más dinero, me imagino. ¿Te dan ganas de estudiar? Sí, tengo ganas de estudiar. ¿Periodismo o no? No, no sé, no tengo ganas de estudiar periodismo. Me gustaría que te haya otra cosa que pueda complementar la pega que yo hago. Economía, de repente marketing, publicidad, me gustaría mucho estudiar Derecho, no sé. Algo por ahí. Por ahí. Juan Manuel, tú... Admiras y respetas mucho a Ricarte Soto. Así es. ¿Qué papel juega él en tu vida? Él juega un papel súper importante. Él juega un rol como de papá en un momento de mi vida. Él es el primero, siento que es la primera persona, fuera de mi familia, que tenía Femi. Que me vio y dijo, yo creo que tú puedes ser alguien y a alguien que le vaya bien. Y me formó, mira, me partió, me escupió... ¿Dónde lo conociste? En la Radio Monumental. Él me conoció porque yo, meses antes, estaba trabajando en otra radio. Yo estoy hablando cuando tenía 18 años. Y encontré simpático a este pendejo, en el fondo, votado agrandado, que se dedicaba a hacer periodismo. En esa época yo comentaba discos de música. Escribía libreto de discos de música. Y me hizo una prueba. Me pidió que escribiera. En esa época me acuerdo que había un conflicto en la mina de Lota. Escríbete un libreto, me dijo, de dos minutos. Me pasó la noticia que era en tres párrafos, dos párrafos. Me dijo, a ver si tú sabes de periodismo. Y yo, como era chico, trataba de acordarme de la mina de Lota, escribí un paper y le gustó. En un coche divertido. Y me gustó trabajar con él. Y él me formó durante cuatro años. Y me hizo a partir de abajo, de realmente de abajo, hasta que yo terminé trabajando a su lado. Él era el director de prensa y era finalmente el director de la radio. Entonces, cuando yo me voy, cuando yo me voy de la radio Monumental a trabajar en la radio Duna, a hacerme cargo de armar una radio, ya más grande, tenía 23 años, él me... Yo sentía que estaba dejando a mi papá, yo no sentía que estaba dejando a mi jefe. Él era mi papá. Él era mi papá, él me enseñó, o sea, de las cosas más increíbles. Yo tenía un problema en mi relación de pareja, yo se lo contaba. O sea, no sé, me invitaba a comer a su casa, conversábamos yo con su señora. Oye, y ahora los dos están viviendo como un proceso en paralelo, de cambio, porque él está más farandulero. Sí. Y tú estás mucho más suelto, más juvenil. Entonces, están los dos... ¿Han conversado de este proceso? Nos pusimos de acuerdo, contratamos al asesor de Freitas. Yo sabía. No, yo creo que también en parte de eso de que yo digo busco el equilibrio, tiene que ver, o que va a ir buscando en el fondo la evolución, tiene que ver con lo que me enseñó Ricarte. Ricarte también en algún momento dijo, se volvió a hacer política. Ricarte fue un tipo que reportó para la guerra del golpe. O sea, es un... Que hay que tener un currículum mucho más allá del espectáculo. Y él le buscó su equilibrio. Y yo también le estoy buscando el mío. Y él, no sé, yo siento... Claro, nos juntamos ahora y él me dice, ¿De dónde la viste vos de zapatillas? ¿Cuándo? Y yo le digo, ¿y vos? Pues comentando espectáculo, pues... O sea, claro, eso es la vuelta de la vida, no más. Yo lo veo siempre, él. Y él siempre está muy presente en mi vida. Cada vez que yo tengo un problema, yo no sé cómo hacer la regla para saberlo. Y siempre está ahí. No importa la hora, no importa qué problema, siempre está. Yo le tengo mucho cariño. Tenemos a Ricarte. Ricarte, por favor, bienvenido. Muy amable. Don Manuel, y cuando te contrataron como conductor del noticiario central de Megavision, al rato después te sacaron del aire, ¿cuál fue la razón? Tres años después. ¿A tres años después? Sí, tres años después. Tampoco fue tan al rato. No, claro. Al rato, a los 45 minutos te sacamos. No, no, no. ¿Qué pasó en la salida esa? A ver, yo tenía una muy buena relación con mi jefa en esa época, que era la Patricia Guzmán, y la llegada de Lucho Salazar provocó cambios, digamos. Cambios de manera de relacionarse con la gente. Y yo no tenía una buena relación con él. Sí lo tenía en lo personal, pero no en lo profesional. Y él se inclinaba por un tipo de conducción que no era la que a mí me acomodaba. La de Mauricio Rael, digamos, que no es la mía. O sea... Claramente son muy diferentes. Sí, pero era su estilo. Yo me fui, ellos no me echaron. Ellos siempre quisieron renovarme el contrato. Siempre me lo plantearon así. Pero a la vez, yo sabía que había factores personales que van mucho más allá de lo que estoy contando ahora, que me parece que no es justo porque no tienen las cámaras para defenderse, que yo lo diga ahora. Pero hubo factores, presiones de otras personas, ajenas al canal además, que provocaron que yo al final me sintiera tan presionado que me fui, antes que me echaran. Porque si no me iban a echar igual. Había gente que ahí adentro me quería mucho, pero yo no lo estaba pasando bien. Y a ellos tampoco, porque sentían un compromiso conmigo, pero también sentían que... Que ya no encajaba para... Que ya no encajaba en su proyecto, que había presiones de fuera para que yo me fuera. Con Manuel, ¿y es verdad? O que hice la pérdida. Hice el sacrificio de la pérdida, que significa la pérdida de lo económico. Que mucha gente, como planteaba Sergio hace un rato la pregunta, pensara de que yo era el lector de noticias y noticiero. Cuestro que tampoco era así, porque evidentemente yo ahora no trabajo en la televisión leyendo noticias, hago otras cosas, pero siempre me han tenido trabajando en periodismo y trabajo en la radio, más que antes de hecho. ¿Es verdad que tú ves muy bien y que los anteojos eran solo el look televisivo? Sí. A ver, tengo súper poca... Ya, pero no era para usar anteojos. No, pues de hecho me lo saqué ahora y no me lo puse más. Claro, porque es que podrías haber estado con lente de contacto, ponte tú. Sí, es verdad. No, pero yo sabía que veía muy bien. Yo tuve un cambio, o sea, no un cambio, más bien, me terminaron por moldear la imagen de viejo. Con el pelo liso, la partidura, yo pesaba 90 kilos y con los anteojos, o sea, yo pasaba por 40 años, perfectamente bien, perfecto. Bueno, claramente hay un cambio de adentro hacia afuera, pero afuera es notable. O sea, bajaste 20 kilos, te cortaste la barba, tenías un look mucho más cacho al portarle un nombre. Eso, ¿qué es lo que gatilla? ¿Fue el cambio interno? Sí, sí, efectivamente. O que renovarse... No, no, si es que las renovaciones por fuera nunca funcionan, si es que no hay el cambio por dentro. O sea, mi actitud frente a la vida... ¿Pero cuál es el cambio interno específicamente? Mi cambio interno es que siento que tengo estabilidad. O sea, que yo sé que hago bien mi pega, que lo único que yo realmente siento que puedo decir eso, yo lo puedo decir así, concretamente, estoy hablando de mi vida más pública, no de mi vida personal. ¿Tú tenís más fe? Cuando tú tenías estabilidad en tu vida, en muchas áreas, veis que se equilibran más las relaciones con tu hermano, volví a confiar mucho más en Dios, yo hablo con Dios muchas veces en el día y le tengo harta fe a mi ángel de la guardia y siento que me cuida siempre. Cuando tú encontrías ese equilibrio, empezás a revisarte para dentro y decir qué cosas no me gustan de lo que tengo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que yo era muy introvertido, que era... No sé, nunca le contaba nada a mis amigos y siempre esperaba que ellos me contaran todo lo que les pasaba y siempre estaba preocupado de los problemas de ellos. Cuando generáis más equilibrio, te da cuenta... Y ahí me empecé a mirar al espejo, si tú te mirás al espejo. ¿Sabés qué es lo que gatilló esto? Yo cuando me fui a mi departamento, me fui a... Antes, entre mi departamento y la casa en la que vivo ahora, viví entre medio en otro departamento porque no encontraba el lugar donde viví, el lugar que me gustara. Y cuando tú uno se ve, es súper íntimo, lo voy a contar también, pero cuando uno se ve sin ropa en otro espejo, que no es el mismo de siempre, se da cuenta de los defectos que tiene. Y ahí me di cuenta de que el cambio no solo tenía que ser por dentro, sino que ya estaba en el momento y en el lugar para hacer el cambio hacia afuera. Oye, ¿y cuando te miraste al espejo te diste cuenta cuán vanidoso eres? No, porque creo que hoy día soy más vanidoso que antes, pero creo que soy mucho menos vanidoso que la media de los hombres en televisión, por ejemplo. Lo siento, a lo mejor me equivoco, a lo mejor la percepción de la gente para afuera es distinta. Y creo que estoy en la media del chileno normal, de preocuparse de verse un poco mejor. ¿Y entre nosotros es verdad que te sentís parecido a Benjamín Vicuña? No, todo el mundo me dice lo mismo, porque yo no me siento parecido a Benjamín Vicuña. Pero tenés que haberlo comentado. Él se cree que se parece a mí. Pero en algún momento lo tenés que haber comentado, o alguien te lo dijo en la calle, o... Mira, me pasó en un local, en Zapallar, en el pool de Zapallar, que alguien a las tres de la mañana me dijo, ¡Cacha, ahí está Benjamín Vicuña! Y me fue a preguntar al final de la tele-serie. Y yo la miré y yo dije, o sea, ya, se ha tomado cuatro piscolas, se lo voy a contar, no más, pues yo no le doy idea, pues se lo conté, que hoy creí, es maladísimo. Después de eso, mucha gente me ha pasado, me ha dicho que me parezco a Benjamín Vicuña, pero no, Benjamín Vicuña y yo no tenemos nada que ver, hemos estado juntos en un mismo programa de televisión y nos cagamos la risa, porque digo, de verdad, no tengo nada que ver con Benjamín Vicuña. Necesitaba saber.